hola mis hermosos bienvenidos a otro nuevo vídeo de este tu canal super channel y como siempre les recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia adamari lópez y toni costa le celebraron el cumpleaños número 8 a su pequeña llamada hija alaya la niña quería celebrar su cumpleaños número 8 de la familia adas por lo que adamari lópez se vistió de la mamá de merlina morticia y toni costa de homero y por supuesto la pequeña se vistió de merlina veamos a continuación las hermosas imágenes que compartió la chapa ritada bari lópez en sus redes sociales de años de alaya número 8 alaya estaba feliz y deseosa de que llegara este día finalmente pudimos venir y hacer esta fiesta de cumpleaños especial con el tema de hermina de huente esta serie que parece ser que todo el mundo está viendo y me hizo hacerle un vestido negro transformar todo este espacio que es un salón de escape o un skate room para poder hacer la fiesta de cumpleaños ya hicieron el primer skate room y han estado los niños felices y disfrutando mucho van a ser uno más pero queríamos mostrarles un poquito de lo que era esta fiesta de cumpleaños tan especial para la laia con sus amiguitos de la escuela con los de toda la vida y bueno viendo cómo va creciendo mi princesa aquí están todos los niños los invito a que vengan y conozcan un poco más de lo que es este lugar y lo que hicimos como transformación para que luciera como si fuera de la película disfrútenlo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.